Noticia de última hora, el presidente Joe Biden acaba de firmar la ley que esencialmente busca la prohibición de TikTok en los Estados Unidos. Y TikTok ya le respondió. En un mensaje, el CEO le dijo al presidente y al gobierno federal que se verán las caras en las cortes y que TikTok no se irá a ningún lado. Ellos consideran que esta ley es inconstitucional y que viola los derechos de la libertad de expresión de los más de 170 millones de usuarios en esta plataforma, que la utilizamos para informar, para reportar, para compartir ideas en los Estados Unidos y no solamente en este país, sino a nivel global. Esta ley le daría a la empresa un plazo de nueve meses a un año para que una empresa estadounidense la adquiera. Pero no ha habido ninguna sentencia que compruebe las acusaciones de las que el gobierno de Estados Unidos está haciendo en contra de esta plataforma. La campaña del presidente Joe Biden ha dicho que a pesar de la decisión seguirán utilizando TikTok para llegar a los votantes. Por un lado dicen que es un riesgo para la seguridad nacional, pero por el otro la utilizan para llegar a los votantes. Ese argumento también podría ser interesante si se utiliza en las cortes para tratar de defender y que no se borre esta aplicación de los Estados Unidos. Nosotros estaremos pendientes. Yo estoy aquí en Washington DC para participar en una cumbre muy importante sobre el cambio climático de la que les voy a informar más adelante. Pero aquí seguiremos informando pase lo que pase. Síganme para no perderse las noticias y hasta la próxima.